Un militar llega para sorprender a su amante, pero el sorprendido fue él. Para entender el video, retrocedamos unos segundos. Vemos que el soldado llega a casa de su amante, se estaciona y se baja del vehículo. Lo cierra e ingresa al departamento. Encuentra a su amante y le entrega el ramo de flores que traía para regalarle. El soldado, al ver que la mujer está en toalla, siente más deseos de estar con ella y la quiere llevar a la habitación. Pero ella se niega y empieza a entretenerlo, como que escondiera algo. El soldado insiste porque está deseoso de estar con ella, pero la amante lo convence de que primero coma algo. Seguro está cansado y un desayuno le caería bien. Muy cariñosa empieza a prepararle un desayuno, pero vemos que en el cuarto se encuentra un hombre que está desesperado y se viste rápidamente. Mientras busca la forma de escapar, al parecer este hombre ha estado con la amante del soldado. La mujer continúa con sus actitudes cariñosas. Ella le contesta que iba a tomar una ducha justo antes de que él llegara. Lo convence de que siga desayunando. La amante del soldado entra ansiosa al cuarto y le dice al individuo que se escape por la ventana. El soldado sigue comiendo, pero de pronto se levanta y va en busca de su amante y entra a la habitación justo en el momento que el individuo estaba intentando escapar por la ventana. El soldado agarra al hombre e intenta golpearlo, pero su amante se interpone, defiende al individuo y este logra escapar. El soldado empieza a discutir con su amante y le reclama por su infidelidad. Pero en medio de la discusión, recuerda que esta mujer es solo su amante y que él tiene una esposa y decide dejarla, porque jamás debió engañar a su esposa. Su amante está arrepentida y le suplica que le escuche y le perdone, pero él está decidido a irse. Está muy enojado, rechaza a su amante, la desprecia y le dice que no quiere estar más con ella, que no lo busque nunca más, porque su esposa siempre será la primera opción. El soldado sale furioso de la habitación, recoge el ramo de flores que le regaló y se va en busca de su esposa, para sorprenderla. Mientras tanto en la casa del soldado se estaciona un vehículo sospechoso, pero vemos que la esposa del soldado sale muy sorriente de la casa, usando un vestido muy corto y se dirige a saludar al individuo. Sube con toda serenidad al vehículo, porque está segura que su esposo está trabajando y no tiene planificado regresar a casa. Vemos que el soldado se acerca a su casa y al ver a su esposa en el vehículo con otro hombre, acelera. La esposa del soldado se da cuenta que es el carro de su marido y desesperadamente le pide que se vaya, antes de que se arme una tragedia. Tira las flores sobre el vehículo, el soldado se regresa contra su esposa y le empieza a pedir explicaciones. Discuten y ella intenta tranquilizarlo justificándose que es un malentendido, Pero el soldado continúa reclamándole, se niega a escucharla, no puede creer que la madre de sus hijos le haya sido infiel. Él la rechaza, pero ella continúa pidiéndole que la escuche. El soldado enfurecido y decepcionado sube al carro y se va. Así que si estás intentando sorprender a tu amante, ten presente que el sorprendido puede ser tú.